Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz Jeremías y Abacuc son profetas contemporáneos, ahí está Abacuc, ahí está Jeremías y ahí estaba otro profeta llamado Urias, que creen ustedes que le dijo al rey Rey, Dios está contentísimo, Dios está feliz, a Dios le encanta ver al pueblo en pecado a Dios le encanta ver al pueblo andando a su manera, a Dios le encanta ver al pueblo torcido a Dios le encanta ver al pueblo en idolatría, no, el profeta habló profecías similares a las de Jeremías eran profecías contra el rey, eran profecías que alertaban y acusaban sobre el pecado porque eso es lo que hacían los profetas del Señor, los profetas del Señor eran la voz que Dios usaba para enderezar el camino del pueblo, hoy la gente cuando piensa en profeta parece que solo piensa en alguien que le va a revelar el futuro parece que confunden un profeta con alguien que le va a echar las cartas no con quien me voy a casar, donde tengo que vivir, a ver profeta ore por mi porque no sé si ese hombre es para mi, si esa mujer es para mi pero eso no es lo que hacían los profetas que vemos aquí que seaban en caminar los pies del pueblo porque te crees que todos eran perseguidos como Urias hermano Urias se fue y el rey lo dio tanto que fue a buscarlo a este Egipto fue mandarlo traer de Egipto para matarlo y lo echó a una fosa común como cualquiera cuando era la voz del Señor, una de las voces del Señor para la nación hermano los profetas del Señor siempre han sido odiados y los buenos predicadores del Señor a lo largo de la historia seguirán siendo odiados el día de mayor preocupación de un predicador es el día que sea querido por todos el día que un predicador sea alabado por los hombres abrazado por los hombres y querido por hombres carnales, impíos y mundanos se debe preocupar porque el verdadero predicador va a exponer la palabra de Dios va a atacar el pecado, va a atacar al corazón del hombre los que y muchos se van a rebelar contra él van a odiar al mensajero porque creen que querían matar a Jesús porque creen que querían matar a Jesús algunos piensan que lo querían matar los religiosos porque Jesús toleraba el pecado y los religiosos que querían vivir en santidad les daba mucha rabia y lo quisieron matar no, lo quisieron matar porque eran hipócritas porque eran falsos, porque tenían doble vida porque tenían doble moral y Jesús sacaba toda la basura a la luz los llamaba hipócritas los llamaba traidores llamaba a los fariseos personas que lavaban el vaso por fuera pero por dentro estaban muertos y así como el rey quiso callar a los profetas esos hombres quisieron matar a Jesús y Jesús incluso hablando a sus discípulos en una ocasión habla así aludiendo a los profetas como es honroso si os persiguen por la verdad porque así hicieron con los profetas pero preocupaos preocupaos si el mundo os ama como os van a amar cuando denunciéis el pecado como os van a amar cuando le digáis que están mal si hoy nadie en la carne sobre todo tolera ser corregido si a nosotros que somos creyentes ya nos cuesta a veces aceptar la disciplina si a nosotros que somos creyentes ya nos cuesta a veces aceptar la corrección imagínate al que está en carne viva imagínate al que sigue muerto en sus delitos y pecados y ama el pecado y quiere seguir pecando con una conciencia en paz va a odiar que lo denuncies va a odiar que lo denuncies y eso es lo que estaba viviendo Abacú un pueblo que le había dado la espalda a Dios un pueblo que estaba pecando contra Dios un pueblo que estaba haciendo lo malo a los ojos de Dios incluso que mataba a un profeta que denunciaba el pecado y ahí se encuentra Abacú Abacú